Jorge Sánchez, líder emprendedor de la unidad de San Martín, vamos a ver cómo se hace la siembra de un cultivo de sacha hinche. Estamos en un lote donde vamos a seleccionar un suelo que tenga la cualidad de ser un suelo franco, franco arenoso, donde de yuca. Si da yuca, da sacha. Se va a hacer un repique que debe tener más o menos 70 centímetros de ancho con una profundidad más o menos de 20 centímetros de profundidad. 70 de ancho por 20 de profundidad. Si la tierra se va a mecanizar, porque se puede mecanizar, no habría necesidad de hacer ese repique, pero si no se va a mecanizar, se debe realizar el repique. Esta tierra es una tierra bastante suelta, donde se tiene esa ventaja. Una vez realizado el repique y después de haber hecho el análisis de suelo para saber cuáles son las condiciones necesarias para la enmienda, para hacer el balance entre los elementos de base, calcio, magnesio, potasio, aluminio y sodio, se hace el repique, se hace la corrección posiblemente con cales. Aquí tenemos un aliado muy importante en el Meta, que es Cal Llanos, que nos puede apoyar en todo el desarrollo de las enmiendas para el proceso de desarrollo de suelo. Bueno Jorge, vamos a poner tres semillas por punto, poniéndolas más o menos a 15 centímetros una de otra. De 2 a 5 centímetros de profundidad, no importa la posición exacta, no tienes que buscarle un lado preciso a la semilla. Estamos hablando que quedan más o menos a una cuarta de distancia una semilla de otra en tres. ¿Por qué vamos a sembrar tres semillas? Vamos a sembrar tres semillas para poder seleccionar la planta más fuerte. Al cabo de aproximadamente 25 a 30 días eliminamos la más fea y dejamos las dos plantas más bonitas. Y posteriormente esas dos plantas las vamos a subir con la hilaza hasta la parte de arriba, hasta el alambre superior. Y luego la que primero llegue al alambre superior es la que va a dejarse para el resto del cultivo, donde ya vamos a ver todo el sistema de poda de formación. En esta primera etapa de siembra es muy importante tratar de aplicar desde el principio un controlador de hongos y nemátodos. Aplicamos en este caso tropi mezcla, que es la mezcla de 5 hongos, boberia baciana, trichoderma, metarrhidium, paselomises y pochonia, que nos van a permitir controlar chizas, controlar hormigas, controlar nemátodos y controlar hongos dañinos. Es importante haber hecho la enmienda de suelo para tener las mejores condiciones de asimilación de nutrientes. De igual manera es importante tener una semilla que tenga registro ICA, que nos garantice como mínimo tener un 45% de omega 3 en el contenido de aceite. Eso es genético. No depende de la fertilidad del suelo. El contenido de omega 3 es una condición genética y dependiendo de la variedad que siembres vas a lograr un alto, mediano o bajo contenido de omega 3. El mercado nacional e internacional exige que tengas mínimo un 45% de omega 3. Las variedades que hoy se registran ante el ICA con empresas productoras de semillas tienen mínimo un 48 o 49% de omega 3. Esos serían los primeros pasos en el momento de la siembra. Jorge, aquí hicimos el tutorado. Dos cuerdas de alambre, calibre 14, acerado. Y pusieron los postes cada 5 metros. Las plantas van 2 metros y medio, 2 metros y medio, 2 metros y medio, pero los postes van cada 5 metros. O sea, dos plantas en la distancia entre poste y poste. Luego vamos a ver cuáles son los postes vivos, que se ponen postes vivos durante el recorrido y postes muertos en los punteros u orillas. Este poste es importante que tenga un puntal. Siempre el primero, el del comienzo, debe tener un puntal que le permita estar seguro. Que no se vaya a mover con el templado. Esa sería básicamente esta primera parte de siembra. Es importante tener presente hacer la siembra al comienzo de la época de lluvias. En el caso de algunas partes de Colombia, marzo-abril que comienzan las lluvias. O septiembre-octubre que vuelven a haber lluvias en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!